bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de madre y mujer también podcast suscríbete dale like comenta no perdamos la costumbre de compartir esta información que le puede salvar de una depresión de una ansiedad de un mal momento a mamá oa tu mujer estoy acompañada de una persona muy especial para mí que la conozco hace mucho tiempo o sea que tenemos que introducirnos de nuevo porque yo no soy la misma persona las carajitas que conoció jenny psicóloga y terapeuta familiar esto es lo que este podcast necesitaba traer así que quédense ahí cómo te sientes fantástica bueno estar aquí bueno te acuerdas más o menos la dariani que tú conociste en el 2015 si pudieras describirle en dos palabras la misma no ahora madre y ante una joven así muy activa pero siempre activa pero es la misma dariani que conocí en el 2015 corriendo con unos tacones en las manos ay dios mío es cierto señores porque así es que yo ando hoy con una bolsita me cambio en el carro pero verdad y porque cambiaste los tacones por la bolsita de presa para la niña miren ya está delatando señores yo tuve que venir con riani porque estamos como que grabando toda la semana y aunque es retante pues hay que hacerlo porque ya tenemos un compromiso público con ustedes así que con más razón quédense ahí no se vayan pero pero sí siempre trato y quiero ya de una vez entrar en el tema de comprar bolsitas cartoncitos tal vez ahorita lo podemos mostrar que puedan llamar la atención de las niñas incluso para ponerle no sólo su merienda de frutas sino también que como no las voy a prevenir de tomar de comer candys pero yo le pongo menos en las bolsitas son menos de lo que vienen sí cómo es la dinámica para nosotras las madres que estamos un constante hacer qué herramientas podemos tener bueno la experiencia que tengo bueno en el área de psicología y sobre todo en el área de madre porque ya tengo hijos grandes que ya no están en casa y esa experiencia combinada con la experiencia que estuve en la universidad en el consultorio puede puedo hacer algo para que los demás puedan conocer porque ya el hecho de haber criado sabemos y estamos claro que no hay un libro que te diga darían ni de ese libro y te va a decir exactamente que tus hijas van a ser triunfadoras no lo hay entonces eso tenemos que ir practicando ensayo error a mí me tocó así aún siendo psicóloga cuando cuando me tocó criar me tocó vivir ensayo error pero eso hizo esa inquietud que yo tenía de que mis hijos fueran muy bueno de dar lo mejor para como familia que mis hijos fueran personas de bien esa inquietud yo la noto en ti y eso es lo que va a ser la diferencia en el futuro porque hay muchas madres muy despreocupadas que no le importa que el niño pase dos horas con la tablet no le preocupa que sea no saber cómo abordar un niño una rabieta y siempre te veo tan inquieta tan preocupada de que cómo reaccionar esa culpa que te veo que manejas que qué hago con la culpa y ese es el primer indicador de que lo estás haciendo bien es el primer indicador de que puede equivocarte por supuesto pero estás buscando las herramientas correctas y fue lo que yo hice en mi tiempo de crianza leía leía ahora es más fácil porque ahora te tenemos a ti con un programa con un podcast que podemos aprender pero yo no tú yo no estuve esos datos yo tenía que ir a la biblioteca a leer pero la inquietud de buscar información puedo decir que tengo el resultado hoy de tres hijos que emocionalmente son estables por los cinco empezamos con los cinco señores emocionalmente estable yo creo que esa es como la meta hoy día esa es la meta a fin de cuenta para las madres los padres esa es la meta que nuestros hijos sean emocionalmente estables porque ya lo económico ellos se encargan y ellos se encargan pero emocionalmente estable es un trabajo muy arduo que nos toca buscar información que nos toca enterarnos y sacrificarnos porque no es tan fácil nadie dijo que era fácil ahora con mi hija embarazada y ya tengo dos nietos que están que son grandecitos también pero siempre estoy informándole y diciéndole quién dijo que era fácil hay que pasar noches sin dormir hay que vomitar al principio llantos hay que escuchar muchos llantos hay que interpretar esos llantos y todo eso es parte de la crianza todo eso es parte de la inquietud de que nuestros hijos sean emocionalmente estables porque para los demás está el pediatra cuando está enfermo vamos donde el pediatra y nos da una receta textualmente una receta pero para que sean emocionalmente estable está completamente en nuestras manos eso va a depender de nosotros de qué tanta información busquemos y nos podemos equivocar podemos usar herramientas el problema de este podcast señor es que yo estoy ahí con ustedes porque yo estoy comiéndome todo esto que está compartiendo y yo no estoy pensando en cuál la siguiente pregunta así que excúsenme hoy oh my god de verdad que amo todo lo que estás compartiendo mencionaste habemos ahí vamos a incluirme madres un poquito despreocupada como ida como sin esta diligencia esta urgencia que tenemos que tener porque los niños no se mandan ok los niños no se gobiernan los niños no pueden decir esto lo que quiero y ya y yo lo digo por mi experiencia porque la mía son tremendas y usted es testigo está viendo como el desenvolvimiento de rian y aquí que se le trajo todo lo que se le trajo y ella para arriba y para abajo para arriba y para más minutos lo que yo voy a hacer que yo tuve que hablarle mirándole a los ojos para que me entendiera o sea me quedo como ok cuáles herramientas tengo para ser tener esta urgencia y no quedarme como despreocupada en la crianza de los niños hemos visto informaciones así en internet como digo yo doctor google ahora que la gente va mucho a google a buscar información y vamos a encontrar muchos datos muchos datos pero nada como la práctica ahora hay cosas que están demostradas científicamente demostradas que son básicos que hay que tomarlo en cuenta por ejemplo el niño cuando nace necesita 100% de su madre ya depende completamente de los padres de su madre de su padre porque depende de la alimentación depende de que su madre interprete su llanto depende de que sus padres estén pendientes de cambiar el pañal del hambre de todo 100% ahora bien esto no puede continuar después que el niño tiene tres años ya no podemos seguir como padre estando solamente enfocado en el niño porque esto primero daña la relación con la pareja cuando muchísimo completamente separan una pareja y también daña el desarrollo natural del niño el niño después de los dos años ya que empieza a ser independiente que empieza a ser ya tomar decisiones el niño tiene que aprender a que mamá o papá no están 24 horas del lado de ellos de hecho ellos lo manifiestan naturalmente fíjate un niño de dos años un niño de un año que está gateando o que está empezando a caminar camina a cierta distancia y cuando siente que puede manejar esa distancia se voltea y mira a ver si su madre está es cierto padre está puede manejar esa distancia si no está el niño le genera ansiedad pero ahora si la madre o el padre está justo cuando voltea el ojo ahí está la madre y el niño empieza a sentir todo el tiempo estoy protegido y esto va a ser en el futuro un niño sobre protegido porque mamá o papá están permanentemente encima de ello esta pregunta es para mí cómo luce que un niño de tres o cinco años que son las mías está sobre protegido o sea que estoy haciendo yo como mamá que estoy sobre protegiendo a mi hijo lo primero es que no desarrollan una personalidad necesitan la aprobación de la madre cuando he visto a tu niña unos minutitos aquí veo que tiene una personalidad bien definida que está bien clara que ella sabe lo que quiere aunque te respeta pero ella sabe lo que quiere cuando un niño está sobre protegido siempre está esperando que la madre o el padre de una aprobación pero hace lo que le da su deseo que cuando quiere algo lo quiere y listo porque mamá total de que yo haga la rabieta me lo va a permitir entonces eso es un niño sobre protegido si pide algo en el momento que lo pida se lo van a dar eso es un niño sobre protegido o sea que como mamá no estoy poniendo límites estoy cediendo ante las peticiones de mis hijos límites es el secreto ya después que el niño camina maneja cierta distancia de papá y mamá física también tiene que manejar esa distancia emocional entonces hay que empezar poner límites a saber mira esto o esto tú quieres esto o quieres esto ya son esas dos opciones que tiene no soy mala madre cuando lo hago estoy poniendo límites señores pero yo me puse en rojo con esta psicóloga terapeuta familiar porque yo esto no es casualidad yo tenía que traer a rian y pero sí o sí y y bueno pues ella yo supongo que me esté evaluando desde que llegamos y yo le puse a rian y también dos opciones porque era lo que rian y si yo dejo a rian y ella me gobierna a mí entonces le digo rian y o te sientes en el mueble o te vas afuera o no puedes estar en el medio porque rian y quería estar sentada aquí y yo entiendo a rian y porque rian y le gusta esto y ella define su personalidad cuando dice quiero estar contigo pero tú no le diste esas opciones era estar afuera o estar en el mueble ella dice quién es ella pero te respeta cuando tú le repite y toma la posición adecuada la mira a los ojos y le dice allá afuera o en el mueble entonces ella te entiende ahora si tú en ese momento te convierte en una mamá sobreprotectora y dice vamos a empezar más tarde porque ella quiere estar en mi pierna entonces esta sobreprotección ese sobre amor que ahora queremos yo no recibí eso cuando estaba pequeña a mí no me criaron de esa forma y yo tengo muchos traumas entonces queremos darle a los hijos lo que no estuvimos momento momento pausa ese sobre amor y yo espero que si yo no hago alguna pregunta tú misma me dices mira ni te voy a hablar de esto porque yo estoy aquí aprendiendo este sobre amor que que tanto afecta y cómo es el tema de la la crianza positiva porque que yo siento esa soy yo que los valores los el respeto entender nuestros hijos es importante pero hay límites en esta crianza positiva porque yo siento que estos niños quieren hacer lo que quieran con uno exacto atento a la crianza positiva y a eso le agregamos las reglas el sobre amor no puede cruzar el límite ni puede dejar de cumplir las reglas hay reglas en la casa hay reglas por ejemplo de vamos a usar la los del teléfono a tal hora o en tal momento eso es una regla eso se hizo para cumplir entonces a eso el sobre amor no le permite a los padres que los niños cumplan con las reglas porque viene la culpa hay es que los otros niños lo tienen es que ellos van a pasar vergüenza si no lo hacen entonces ahí rompemos las reglas y le estamos enseñando a los hijos que se puede romper las reglas cuando sea necesario eso es sobre amor eso comprar las marcas comprar las cosas que los niños quieren porque quieren eso es sobre amor porque no lo hacemos por dañar lo hacemos por demasiado amor quien no quiere que su hijo sea 100% feliz sin embargo para aprender cosas tienen que ser infelices de vez en cuando tienen que ok lo que pasa es que yo le doy cinco a la mujer cada vez que yo me emociono con algo que hay que decir y que a veces no escuchamos tan frecuente y a eso yo me refiero con que la crianza positiva sí pero hay momentos en que queremos como que sobre hacer o sobre dejar que hagan con nosotros y entonces como que la el tema de ser el papá responsable o la mamá responsable se pierde que pierde completamente porque no podemos ser los papás no vamos a ser buenos para los niños todo el tiempo hay un momento que ellos nos van a odiar y tenemos que permitir que eso suceda con dolor de nuestra alma porque oye eso son nacieron de nosotros son pedacitos de corazón pero para que puedan crecer tienen que saber caerse y levantarse solo porque el día que mamá no esté sí entonces lo que jenny está diciendo mamá es que hagas las paces con entender que en el momento que tus niños tus hijos porque este tema no es solamente para mamá de los niños vamos a decir de dos a siete sino esas de siete a quince a diecisiete nosotros yo siento que hay que soltar un poquito ya de los dieciocho en adelante porque también queremos decir que un muchacho porque físicamente esté desarrollado ya es grande eso no es así son más pequeños exacto según bien según lo que yo veo lo que yo pienso mi criterio pero que hagamos las paces con eso yo hasta este momento me quedo full con que en el momento que ellos se sientan heridos e insatisfechos mamá tú no me quieres mamá no te quiero porque a veces los niños rebeldes y te lo dicen le estoy hablando por una amiga no es por mí no estoy relajando son cosas que me pasan a veces es porque los niños también quieren manipular a uno son expertos manipular y si uno no está definido también en la proyección de vida que quiere darle uno va a comprar eso pero a las paces mamá con esto o papá que nos está viendo tú eres el adulto tú eres la adulta y la que sabe basado en tu crianza que te funcionó a ti que hizo tu mamá tu abuela que muy ya nos criamos también con abuela que hoy tú eres ese hombre esa mujer de bien entonces vamos a replicar eso exacto ha ido precisamente ahí es donde está el el meollo del asunto cuando manejamos los límites y manejamos las reglas y sabemos hacer la recompensa adecuada cuando el niño se porta bien cuando el niño se porta mal el castigo adecuado según la edad del castigo que se merece no el que el pique me dé porque hay momentos que queremos exprimirlo que explotamos que explotamos que nos hartamos entonces ahí practicamos lo que tú muchas veces refiere refiere respiramos tomamos conciencia y pensamos que es lo que yo quiero que es lo que estoy buscando con esta conducta con una rabieta se extrayan que es lo que yo quiero a fin de cuentas que deje de hacer la rabieta a veces ignorarlo es una opción a veces tomar carta en el asunto y ser energético es otra opción tenemos que hacer conciencia de nuestro sentimiento en ese momento saber lo que queremos y actuar y en un momento funciona una cosa y otro día otra porque hay días en los que yo ignoro perfecto como que se olvidó se apaciguó se apaciguaron las aguas pero otro momento en que no ahí cuando yo ignoro sigue y sigue más la bulla el me re reanimación una rabieta antes súper fuerte ahora que tiene cinco tiene como más conciencia esto era cuando ella tenía tres años cuatro y fue cambiando pero me tomó a mí asimilar que un día me iba a funcionar ignorar otro día me iba a funcionar agarrarle y sentarme a hablar aún yo con la rabia por dentro mordiéndome la lengua porque quería explotar de mala forma y me tocaba también que ok déjame ponerme en su lugar como yo me pongo cuando yo no consigo lo que quiero o la meta que tenía esto va a depender mucho del temperamento del niño hay niños que son muy fuertes yo tengo tres modelos de crianza yo estuve tres hijos yo crié tres hijos y fueron tres hijos completamente diferentes el método que yo aplicaba con la mayor con el segundo y con la última no necesariamente tenían que ser el mismo a veces funcionaba de una forma y otras veces me funcionaba de otra antes de entrar en cuáles son esos métodos y ejemplos me pregunto yo no la edad del niño sino cuando yo como mamá o papá me pongo la meta de ok no lo he hecho bien o puedo hacerlo mejor de ahora en adelante lo quiero empezar a ejecutar como qué tiempo se lleva en esta práctica de uno poder como no controlar pero como tener más herramientas o sea cuando yo me voy a sentir cómoda nos toma un año nos toma seis meses como para que tengan una idea va a depender mucho del temperamento del niño hay niños mira que son fuertes que te toman toda una vida ahora tú sabes lo que quieres y tú vas detrás de eso tú sabes que ese comportamiento que no es aceptado por ti porque eso es una regla en la casa tú lo va a controlar y va a trabajar en base a eso hay tú que tienes dos niñas con una tú lo vas a lograr en una semana porque esa niña es un pan pero con otra te va a tomar un mes te va a tomar dos meses porque ella está más tiene un temperamento mucho más fuerte cerca eso es lo que quiere decir lo más importante es saber lo que tú quieres y el tiempo que te tomes tú dices voy para allá eso es lo que quiero y lo voy a lograr entonces mantiene tu postura que eso es básico porque hay niños que saben no mira con tres veces que yo le hago una rabieta me compran lo que yo quería y cuentan a la una a las dos la tercera y la vencida otros dicen a las diez otros dicen la segunda tengo lo que quiero tú verás como mi mamá reacciona y pitan ahí mismo y ahí la tienen de cabeza son cosas que va a depender mucho del temperamento del niño que no no se preocupen por el temperamento del niño preocúpense por lo que usted quiere y trabajen base a eso por estar definidos porque nos doblegamos nos rendimos nos cansamos porque esa convicción de mira voy a hacer lo que yo pueda para que mi niño no sea solamente parte del sistema y cuando hablo parte del sistema es que sea la normalidad de hoy día que pase el día entero en la tablet que haya un cumpleaños y no pueda socializar no pueda jugar que no pueda estar sin el celular eso para mí es no ser parte del sistema exacto entonces cuando sabemos lo que queremos estamos trabajando en base a una meta pero sabemos hay padres que no tienen una meta con sus hijos ni siquiera lo visualizan profesionales son hijos que estuvimos porque biológicamente nos tocaba y vamos para adelante con lo que vamos para adelante pero creo que la sociedad está avanzando mucho porque con programas como este hay mucha gente que están avanzando con la inquietud de madre como como tú lo estás haciendo como lo están haciendo muchas madres esa inquietud es la que va a generar el cambio en la sociedad que necesitamos porque si es un esfuerzo es un sacrificio constante no es que hay que felicidad el bebé eso es todo amor eso no es así dígamelo a mí dígamelo a mí que tengo dos de ríen o sea mis hijas para mí son todo yo me desvivo por mis hijas pero yo soy la que digo estoy jartica estoy cansada estoy agotada y no lo digo como forma de quejas sino como forma de desahogo de estoy soy humana soy mujer no sólo como que siento que soy mamá soy las dos y en momentos es agotador por ejemplo esta semana celebramos el cumpleaños de searita y eso me tomó a mí preparar los dos meses y medio porque yo dije ok para serles honesta no es solo que yo soy la mamá de que 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 lindo vamos a hacerlo manual y porque es mi niña no también la economía vamos a ser realista en vez de quizás gastar de más pues yo decidí hacerlo con herramientas que mis hermanas me podían ayudar porque yo soy muy de hablar no mucho de decorar ni nada de eso pero con lo que hay se trabaja y así mismo hicimos yo misma monté la mesa las cajitas las montamos a la piñata conseguimos una piñata más económica porque no sólo por el precio sino que tampoco me funcionaba lo que encontraba no me llenaba la expectativa y le pegamos stickers y cosas haciéndola funcionar a mi forma y yo digo todo esto lo hacemos porque amamos nuestros hijos pero hay un momento en el que colapsamos y decimos no espérate todo esto agota mira esta sociedad que estamos viviendo esta bendita como yo siempre me refiero liberación femenina y nos carga nos carga a las mujeres entonces tenemos que trabajar en la calle tenemos que criar a los hijos porque cuando un niño se porta mal preguntan y de quién es hijo quién es la madre esa es la primera reacción de los demás quién es la madre como que el padre también no estaba por ahí está esta carga que tenemos de la sociedad moderna para la mujer que estamos tan inclusiva o sea tenemos tanto que dar a la sociedad también nos agota y les roba un espacio a la madre por eso es interesante lo de madre y mujer porque para salir vivo de esto mira hay que hay que hacerse loco hay que ser un poco sinvergüenza hay que llorar solo o buscar con quién llorar y buscar con quien orar también porque son muchas cosas que nos toca a las mujeres hoy en día o sea la economía el cumpleaños de la niña y los deportes de los niños la todo está sobre nosotras las mujeres y los hombres comparten mucho no le voy a quitar porque mi experiencia yo estuve una pareja que sea con mi pareja siempre me ayudó me acompañó en el en el desarrollo de los niños y fue muy bueno pero el 80% yo diría que estaba sobre mis hombros porque si se portaban bien de hecho cuando jennifer hizo su primer debut en como en teatro en república dominicana su padre el primero en la fila pero el día que me llamaban porque el varón se portó mar en la escuela yo era solita que estaba ahí entonces esa carga viene para nosotros los padres celebran todo y uy que chulo que bien todo verdad si yo me acuerdo de del papá de jennifer y muy involucrada la persona un hombre muy involucrado con la crianza de los tres pero el 80% recae en la mujer y ahora tenemos que trabajar tenemos que criar a los hijos en el 80% de la de las veces sola y tenemos que estar lindas bellas y aplaudidas porque si no otros problemas llegan y para todo esto tenemos que estar frescas para criar porque tampoco nos podemos equivocar o sea ni te puedes perder como mujer ni te puedes perder como madre ni te puedes perder como profesional soy una mezcla de muchas cosas que genera estrés genera mucho agotamiento todo esto nos toca tenemos que aprender la suerte que somos mujeres que somos poderosas súper poderosas porque qué suerte que si fueran los hombres que le tocaran no podrían llevar un embarazo y hablando de los hombres este episodio vamos a dedicárselo a los hombres que en eeuu pues estamos celebrando el día de los padres orando y pidiéndole a dios que más padres despierten que se involucren porque cada día vemos más divorcios más separaciones y en muchas ocasiones cuando se divorcia papá el hombre de su esposo mujer también en muchas ocasiones se divorcia de los hijos hay algún mensaje que quiera darle según su experiencia como terapeuta a los padres y definitivamente este es el momento de que los padres se involucren si separan de las de la pareja no dejen a sus hijos porque que está es el resultado para la sociedad futura se estamos preparando no solamente es una relación que se rompió es que lo que quedó va a ser el futuro del país primero el futuro de las familias el futuro del país entonces si se involucran sobre todo papá con el hijo varón eso es terrible cuando el papá se divorcia del hijo varón porque la hembra tiene su modelo que es la madre y no es que no hace falta si hace falta pero un varón sin un modelo de padre sin un modelo de un abuelo de alguien a quien seguir definitivamente afecta y hay muchos padres que me quito el sombrero muchos padres que son muy involucrados y se nota el resultado se noten los hijos pero hay muchos padres que se separan completamente de todo se dejan de se dejan desde la mujer se dejan de los hijos y afecta definitivamente se habla de una familia donde está papá y mamá pero ya hoy en día también una familia donde está una mujer poderosa luchando por sus hijos sacando hijos adelante que si funciona pero no es necesario que le dejen toda la carga a una sola persona no es justo me pregunto qué piensa cuando hay una separación de la comunicación entre papá y mamá porque porque hay mujeres y quiero saber desde su punto ya como experta en esto de las terapias familiar y todo eso me interesa mucho su punto de vista porque yo tengo el mío como es su opinión acerca de cuando mamá le prohíbe a papá ver los niños o le hace la vida imposible para que los vea o simple sencillamente le hablan mal a los niños de papá independientemente de la edad es cuando no sabe lo que quiere la madre que hace eso una madre que le habla mal a los hijos no está dañando al padre que se fue está dañando sus hijos porque le está enseñando un sentimiento que no hay que enseñárselo le está enseñando a odiar y esto no hay que enseñárselo porque el mundo es quien tiene que enseñar eso no mamá entonces cuando es la madre que lo enseña eso viene de allá para acá eso se como diría cualquiera eso se paga en el futuro que no espere que el niño no va a tener esos sentimientos hacia ella porque ya enseñó cuando habla mal del padre o cuando no quiere que el padre lo vea está evaluándolo desde su emoción de esposa tratando de ser madre para ser esposa es exactamente lo que yo digo separar el rol del papá y el rol del hombre es que yo de verdad que para mí esto es sumamente relevante y lo que lo he compartido en los episodios lo que te dice ese hombre no es papá o sea papá es otra vuelta otra cosa papá es esa figura que tus hijos necesitan para tener un desarrollo emocional estable tranquilo y ya llegará el momento las madres que hacen eso están enseñándole algo que no deben enseñarlo porque no están pensando en ella como madre sino como esposa pero va a llegar el momento hacer lo contrario te lleva a la ventaja que no va a enseñar el niño a odiar hacia alguien tan importante como es el padre aunque él sea un mal esposo aunque no haya sido un buen padre pero no es la madre quien tiene que decirlo si no lo dice va a llegar el momento en que el niño se va a dar cuenta y va a decir pero mi mamá es una héroe mi mamá mira como me crió y nunca ni siquiera me enteré de que él era de tal o cual forma entonces la que tiene el verdadero respeto es mi mamá porque ella ni siquiera me lo dijo para que yo no me enterara de cosas como esta para cuidar para cuidar eso de los niños pero esto lo haría una madre preocupada por sus hijos una madre que tiene enfoque visión y que tiene una meta de proyectar sus hijos por el bien camino por el bien por el buen camino por el buen camino aunque el padre no esté porque no necesariamente tiene que estar para que la madre crie bien a esos hijos lo que tiene que saber muy bien cómo va a enseñar las cosas cuáles cositas no le funcionaron en su crianza que no me funcionaron cosas que después de adulto yo he visto que inclusive me he reunido con en algún momento y le he dicho perdón porque eso es necesario por lo que hice me equivoqué no lo hice bien la comunicación en ciertos momentos pensaba en un momento de mi vida que las madres podíamos ser la mejor amiga de nuestras hijas no es posible no 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 puede ser yo como madre no puedo ser la mejor amiga de mi hija no no puede ella venir a contarme cosas que se la cuenta su amiga que son cosas muy íntimas hasta con relación que tiene que ver con relaciones sexuales y porque nos hacemos la idea que podemos hacerlo no va a ser no va a ser esto es una relación que está en este nivel más hijo madre hay un momento en que yo tengo que decir cosas que a mis hijos le duelen que sus amigas o sus amigos no se lo van a decir de la forma como se lo digo porque si lo ponen en peligro a ellos si ponen en riesgo su su lealtad si ponen riesgo su su valor yo voy a ser muy drástica sobre todo con las reglas con las reglas sociales yo voy a ser muy drástica y lo voy a decir en una forma eso sí lo voy a decir como a mí me criaron entonces escucharon ahí se pierde la psicóloga y llega la madre pero cría positiva y completamente entonces eso momentito así para para dar el hombro en esos momentos que vengan sus amigos sus mejores amigos de los cuales yo también estoy mirando que sean personas que lo orienten bien pero no puedo ser la mejor amiga de mi hija que me cuente cosas que ella solo le va a contar a sus amigas no puedo pretener o sea que nosotros estamos sentada en una nube pensando que vamos a ser las mejores amigas para mí no mentira a mí no me funcionó o sea y creo que no es posible siempre y cuando los hijos sigan viendo a uno con el respeto que tienen que verlo no es posible que sea su mejor amiga no ahora si saben que hay una persona en casa que los escucha ahora que ya están los tres fuera de casa que ya vivimos mi esposo y yo vivimos solo ellos saben que en cualquier problema mami esto y esto aquí estoy ellos saben que hay alguien que si está dispuesto a escucharlo y que lo va a entender y que los va a defender porque mis hijos yo lo defiendo con uña y dientes ellos para otros delante de mí yo no tienen defecto ellos son perfectos porque ellos son mis hijos entonces en casa nosotros si sacamos a relucir los defectos porque ahí estamos en casa ahí yo le digo lo que ellos son le digo lo que no son y eso es necesario pero para otros somos hablamos compartimos pero mejores amigas como pretende mucha madre para mí no no funciona en mi caso no funciona aparte de tener estas reglas y como todo claro en casa que otra cosita le ayudó mucho ya cuando eran teenagers quizás me ayudó el principio la crianza que empezamos cuando nacieron las reglas los límites ayudaron bastante en la edad de la adolescencia que es la edad más difícil si preparamos un buen camino en el momento desde que nacen ese apego el momento que nacen y 100% pegado de mamá pegado de papá eso es necesario y después que uno lo va dejando ir y pero le pone la regla a medida que maneja distancia física conmigo le pongo la regla hasta ya puedes llegar esto no lo puede tocar esto se hizo para reglas claras entonces cuando llegan al adolescente es más fácil entonces eso lo volvería a ser igual esas cosas funcionaron ya poner reglas mantener límites y dejarlo crecer me dio mucho mucho trabajo con mi esposo con el papá de ellos que él no quería que se fueran y esto ha sido un duelo la hora cada vez que se casa uno se va de casa un duelo pero yo estoy clara yo desde el principio yo quiero que se casen temprano se los decía claro donde no lo escuchara porque él quería vivir con los tres en un edificio grande que uno viva arriba el otro abajo y eso yo le decía eso no es posible él nunca se preparó para eso no se preparó para la salida de los niños no sé si siguen siendo sus niños y él quiere que vivamos una casa grande y yo por dios eso no es posible o sea que él se atreve este episodio lo vamos a dedicar a usted usted se atreve a conseguir un ya un penthouse y que ellos vuelvan para atrás que si se atreve cuántas veces lo ha intentado pero ha sido un reto para mí si ha sido un reto para mí se atiene que tenemos que despegarnos ya nosotros estamos fuera y quiere involucrarse en sus relaciones y estar ahí para todo eso no no eso no o sea que usted la que está mandando dominando ahí agarrándolo tengo que tenerlo agarrándole los frenos y completamente completamente porque él quiere estar en todo en todo mayormente yo creo que suele a veces la mamá por eso que dice la suegra si hijo sí sí la suegra es usted como es de suegra bueno tendríamos que preguntárselo a los nuevos esos son los siguientes invitados y tendrían ellos que decir pero soy de la que da espacio de la que da espacio y los programé a los tres para que se casen temprano o sea que a usted le salen buenos regalos el día de la madre claro porque según el amor que le tengo así de hablar de este tema que es mi experiencia cambiamos eh mira de verdad que yo he estado hoy un poquito agotada porque eh celebré el cumpleaños de la niña pero también estaban en el doctor con mi mamá pero a los no sea a los diez siete minutos de estar aquí contigo empezamos usted contigo contigo porque te quiero usted por respeto pero me siento con energía me siento con positivismo con no sé me siento súper feliz porque digo bueno lo estoy haciendo bien puedo seguir haciéndolo mejor y este es uno del episodio que yo me voy a sentar con las palomitas o o con lo que sea que vaya a compartir eh y lo voy a ver para anotar esos tips porque ha sido poderoso eh llevamos desde diciembre y yo siempre digo este uno de mis favoritos pero de verdad este es uno de los que no sé me ha hecho sentir que vale la pena todo el sacrificio y todo el tiempo invertido en esto de que es que las niñas estén presentes y conscientes en el ahora vale la pena no estén un poquito alejada vale la pena cuando miro hacia atrás que veo a mis hijos eh ya involucrándose con crianza también y ahora lo que soy es una abuela consentidora porque quiero asumir mi mi rol de abuela como toda una abuela la que da helado a escondidas y todo eso quiero vivir mi mi experiencia de abuela la quiero vivir como viví la intensidad de madre con esa inquietud que tú manifiestas en los podcast de de querer conocer de buscar información yo vivía eso yo vivía eso y no era tan cómodo porque no era fácil tenerla no había tanto acceso yo tenía que ir a la biblioteca yo empecé a estudiar psicología porque yo quería eso yo quería tener una familia funcional yo quería tener hijos emocionalmente estable yo quería tener una pareja eh también saludable y esa era una inquietud que tenía entonces cuando te veo yo digo ella va a llegar lo va a lograr no va a llorar si lo va a lograr porque va por el camino correcto aunque te dije que a veces me he tenido que acercar a alguno de mis hijos y pedirle perdón por las cosas que hice mal nos equivocamos porque ni las manos ni los dedos de las manos son parejos me gustó que dijo error ensayo eso me dio a mí tanto como certeza de que ok dariani en los momentos que te sientes débil que te sientes que estás fallando vuelves y te levantas y es el vivo ejemplo porque yo he tenido de cerca su hija y de verdad es espectacular eh para no agregar más porque ella tiene que venir acá entonces ahí le vamos a dar su momento de fama eh pero sí o sea de verdad que he visto ahora lo confirmo con sus palabras pero ya vi eh la madre que quizás ha sido eh y mis respeto para usted está requete invitada nuevamente al podcast voy a ver si eh consigo preguntas que las madres tengan específicas para que lo hagamos como un Q&A que se dice o que el productor dijo que sí y entonces ahí lo hacemos porque siento que estas herramientas a mujeres todas las que han venido al podcast yo le voy a enviar personalmente este episodio para que agarren atesoren algo de lo que aquí se compartió yo creo que ya tenemos que terminar porque el tiempo corre eh pero sí eh agradecerle el tiempo invertido y que confiara en mí eh para compartir estos tips que a mí hoy me han motivado si yo estaba por el suelo con el ánimo de caído ya eso se fue eh porque lo necesitaba y no siempre estoy escuchando esto a muchas veces yo llego a la casa y no es para estar en el teléfono es para estar con las niñas estoy en el trabajo y es pendiente a los quehaceres o sea que para mí esto fue un one on one una terapia eh 911 como decimos y mamá si con algo te tienes que quedar de este episodio es que tienes que definir cuál es esa meta como madre que tú tienes si no sabes qué es lo que tú quieres eh conseguir de tus hijos no vas a saber cómo hacerlo exacto eso es básico eso es básico para mí es un placer porque siento que puedo aportar porque tengo una experiencia en una experiencia como madre que ya terminó la crianza bueno que ya mis hijos están fuera y como terapeuta familiar y veo la necesidad y veo la inquietud de muchos padres de muchas madres que están buscando información entonces es bueno compartir mi experiencia es posible que le sirva a muchas madres y que puedan mejorar su su relación por algo por un error que yo haya cometido por eso siempre recalco que sí cometí muchos errores pero siempre va a ser un placer poder ayudar poder aportar algo y antes de irnos de aquí porque esto fue todo modo mamá cómo se siente su versión mujer ahora mismo importante verdad bueno y viviendo una etapa de etapa de los 50 años empezando una etapa nueva donde ya no tenemos niño en la casa pero feliz feliz porque me preparé para esto si en lugar de ser tristeza que los niños no están no para mí estoy feliz que no lo escuchen ellos siendo siendo la siendo la honesta tenemos entonces el siguiente episodio que tratemos es hablar de cómo nos preparamos para eso porque siendo siendo honesta nuevamente valga la redundancia yo siento a veces que digo ay estoy como aprovechando más el tiempo con la niña porque yo no sé cómo me voy a sentir en cinco años cuando esa niña ya no son tan pequeñas hay que vivir y entonces así se va sintiendo o ya ya son teenager hay cómo me voy a sentir cuando ya sean adultos y cuando se vayan de casa y yo creo que eso es un muy buen tema hay que disfrutarla porque no se repite no se repite ya si me equivoqué si lo hice bien si lo hice mal hasta aquí llegó entonces hay que disfrutar disfruta cada segundo con tus hijos el tiempo de calidad es importante es básico no la cantidad de tiempo porque no ahora no nos lo permiten en la modernidad no nos permite estar 24 horas con los niños pero sí que el tiempo que sea sea de calidad que sea enseñando que sea aprendiendo y disfrutando porque eso funciona perfecto esto ha sido el podcast de madre y mujer también no se olviden de like suscribe compártelo y yo porque lo estoy diciendo en inglés suscríbete dale a me gusta y comparte este episodio a cualquier mujer que tú conozca yo no te voy a decir por si le funciona no esto le va a funcionar porque yo soy la prueba más contundente de que me voy diferente y que gracias a dios pudimos sobrevivir en este episodio porque yo estaba era como espectadora yo ni siquiera estaba en modo de hacer preguntas ni nada así que jenny cinco para cerrar gracias por este tiempo tan mágico y de mucho valor para mí como mamá y mujer un poquito más contundente de que me ayude a seguir